Muy buenas tardes a todos ustedes, sean bienvenidos a nuestro día de sesión general académica del Hospital Regional, licenciado Adolfo López-Maldés. En esta ocasión, dentro del segundo curso taller de seguridad en los servicios de oficinas auto-rinolaringológicas para mejorar la calidad de atención al paciente, tenemos la conferencia magistral que nos va a presentar el doctor José Roberto Ríos Nava. El doctor José Roberto Ríos Nava es el jefe de servicio de auto-rinolaringología en el hospital. Además, tiene diplomados de postgrado en enseñanza médica, en administración de hospitales, en cirugía endoscópica nasal y además una trayectoria profesional de más de 35 años como médico de base de este hospital. Por tal motivo, les pido, le damos un fuerte aplauso al doctor Roberto Ríos Nava, que nos va a presentar la conferencia Fracturas Masales. Gracias, doctor. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Qué es lo que primero presentamos ante la sociedad? ¿Qué es lo que más frecuente vemos cuando interactuamos con varios de los ojos? Nuestro rostro. Generalmente, ¿en qué nos fijamos aparte de los ojos cuando nos sentimos a traer por una persona? ¿Qué es lo que primero presentamos? La nariz. Parece mentira, pero es uno de los puntos más relevantes para fijar nuestra atención. Si somos chatos, si tenemos la nariz ancha, si es pesanta, y de ahí se desprende todo lo demás que conforma nuestro rostro. Y por ser la parte más produyente de nuestro rostro, pues también está expuesta a sufrir múltiples agresiones. Los huesos nasales, por lo tanto, son los huesos que más produyen de los huesos nasales. Recordemos que tenemos una parte cartilaginosa y una parte ósea. Creo que no traerá detalles de anatomía porque sería muy cansado a la gran mayoría de los otros. Por tanto, lesiones, por múltiples causas, o menos tornas, de ahí se desarrolla. múltiples motivos y también múltiples objetos que van a hervir nuestro macizo facial. ¿Y qué es lo que vamos a observar después de su primera lesión? De cierta consideración, claro, si es un golpe leve, pues lo más que no puedo considerar es el enojo, pero cuando esta fuerza es mayor, pues se puede presentar principalmente elema, dolor a la palpación, crepitación ósea, hipermovilidad, epistaxis, y esta ya se empezamos a tener otro tipo de computaciones, como es el hematoma septal, y bien los hematomas periodicales. Este tipo de decisiones representan más del 50% de las fracturas de toda la cara. Si es lo que más probable, pues es lo que va a estar más expuesto. La relación en la literatura universal es de 2 a 1, aunque vamos a ver que nuestro medio en este hospital, esto no es así. Aquí tenemos una relación de 4 a 1. Segunda y tercera década de la vida, la edad promedio de los jóvenes. Es decir, los jóvenes son los que están más expuestos y los que más sufren este tipo de lesiones. Pero los niños, los jóvenes, sí, y los ancianos, obviamente también. Hay un incremento después de los 60 años, aunque no está reflejado en nuestra población. Y esto es lo que les estaba ahí comentando. Esa es una estadística de los motivos más frecuentes de atención en emergencia en nuestro servicio. Tenemos en un lapso de 18 meses, un total de 3.470, atención a nuestros derechos habientes, de los cuales el 10% fueron por fracturas nasales. Como verán, tenemos una gran incidencia en este tipo de patología. Y vean cómo en esta edad, en esta etapa, se centra la gran mayoría de nuestros pacientes, es decir, los jóvenes. También se rompe el esquema de 2 a 1 en cuanto a las mujeres. Parece que en nuestra ciudad, con nuestros derechos habientes, las mujeres tienen más cuidado que los mamás. Y esto es lo que llevamos, o lo que hicimos en el 2016. Vean, aquí hay, en el mes de diciembre hay un incremento. Y vamos a analizar las causas por las que se presentan este tipo de fracturas. En el 2017 llevamos una estadística muy, muy similar a la del año pasado. ¿Y cómo pueden ser este tipo de visiones? Hacer de acuerdo al mecanismo. Y entonces podemos tener fracturas, no nada más de la pirámide nasal, sino que intervienen otros huesos de los hematígios faciales. En donde la órbita es el segundo sitio de fracturas. Pero vean que también pueden romperse en lesiones más severas o graves, cuando hay una lesión de la naranja crítica. Estas se pueden complicar, como cualquier fractura. Y en el caso de las complicaciones, ¿qué doctora nos importa? Nuestro rostro. Si perdemos la estética de la nariz, se amplía nuestra estética facial. Pero nada más eso es lo que es importante. Poder provocar trastornos en la función, es decir, en el paso del aire. O bien complicaciones más severas, que por sí o por sí solas, pueden ocasionar trastornos posteriores, como son los hematomas. Y esto lo vamos a ver frecuentemente en ¿quién? En los niños. Por eso es muy importante que te hagamos una exploración cuidadosa de nuestros pacientes. Pero pregunten a alguien que no tenga olfatos. Y no nada más es el olapé, el olfato. ¿Por qué nos da tanto apetito cuando llegamos a casa y nuestras esposas, madres, nos preparan un piso excesivo? Porque nos empezamos a saborear nuestros alimentos que nos han preparado a través de olfatos. Imagínense a una persona sin olfatos. Y cosas más severas, cuando hay una complicación de una fractura de base de cráneo, de la lámina cribosa, con la salida de víctimas y el valor aquilio, y entonces se establece una comunicación, y si se nos inmediata, fácilmente podemos desarrollarlo, en inglés. Y aquí en la causa, ¿por qué los jóvenes son los que están más difíciles? ¿Quiénes han de los varones? ¿Quiénes juegan el fútbol? ¿De las chicas y los varones? ¿Quiénes juegan el fútbol? ¿Quiénes practican aekwondo, karate, fútbol americano? Es decir, los deportes de contacto. La segunda causa. ¿Qué era en esa ciudad, verdad? Una causa de un extraordinario, pero eso se ve, no sé, en Vietnam, en Laos, en una ciudad de esas un poquito, pero en nuestra ciudad no. Pasados. Los accidentes automovilísticos. Uno pensaría que son los graves, por los grandes accidentes automoviles y por los causantes de fracturas adversarias. Son los más leves. ¿Quiénes se han visto involucrados, por ejemplo, en un acercamiento de, nada más de lámina? ¿Qué es lo primero que pasa? Pasan de los recordatores familiares al baja. ¿Y quiénes son? Normalmente, personas jóvenes. Ya nos vemos como un servidor, digamos, abstenemos, digamos, me pegaste, me voy ya con mi seguro y quedamos ahí. Pero los jóvenes, ¿cómo? Y esos son los pequeños accidentes automovilísticos, los que más causan fracturas. ¿Por qué? Porque se bajan y no sabemos cómo ver la contaminación. Y los múltiples, como por ejemplo caídas de bicicletas, de columpios. Y eso los vamos a ver que es para los niños. Pero esto hay que clasificarlos. ¿Por qué? Pues para saber qué es lo que vamos a hacer con ellos. Tenemos la síntesis. Es decir, nada más está la fractura, la interpretación, el dolor, pero no hay desplazamiento. Las compuestas. Las deprimidas, sobre todo cuando son atacados con objetos, como un cachazo de pistola, con un tubo, etc. Entonces, obviamente está la fuerza de impacto que causa depresión en los huesos. Las combinadas con otras fracturas faciales de órbita, de exiboma, de maxilar, pueden afectar solo los huesos nasales o bien con lesiones de cartílagos. Y según el tiempo, recientes o antiguos. ¿Esto tiene alguna importancia? ¿Cree usted que tiene alguna importancia en que, aparte de clasificar el sitio de la lesión, en que si son recientes o antiguos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la terapéutica? ¿Una sería la terapéutica? Si son recientes, todavía podemos pasar en la conversión o algo así. ¿El tipo de tratamiento que podemos instituir? Si, es activamente con sus hipnosis. Pero hay algo que la comunidad médica a veces se nos olvida. Y esta es, que pueden ser problemas médicos legales. ¿Qué pasa si yo soy una agresión, tengo una fractura antigua, y digo, me la causaste. Y quedo responsable de eso. Alguien tiene que clasificarlas. Y nos toca a nosotros hacer. Esta es una fractura antigua. O bien, ¿quién maneja seguros médicos? Entonces, por eso es importante hacer una buena clasificación, una buena estalificación en cuanto a crédito. Porque muchas veces no sabemos qué es lo que hay atrás. ¿Viene alcoholizado su paciente? ¿No viene alcoholizado? Etcétera. ¿Cómo vamos a ver a nuestros pacientes? Obviamente, tenemos que hacer una buena exploración de cabeza y cuello, además de toda la integrada. Y ya centrándonos, ya centrándonos en lo que es la pirámide nasal, pues vamos a buscar la deformidad cosmética, que muchas veces es lo que más le interesa a nuestros pacientes. ¿Cómo está mi cara? ¿Cómo quedó? La gran mayoría va a presentar edema y equimosis cronitaria. Puede o no haber epistaxis, pero la gran mayoría lo presenta. Dolor e inversión. Toda fractura cuando se toca y en la cara no se vive. Congestión nasal puede ser una rosa o las dos. Y hay que buscar mucho esto. Recordemos que el cartílago aceptado, la lámina cuarticular, según como la llamemos, es avascular. Y se nutre a través del pericondrio o difusión. Si formamos un hematoma, puede ocasionarse una necrosis avascular o formación de un absceso. Y eso lo vemos frecuentemente en niños, pero no es privativa de ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al hacer la exploración de nuestros pacientes. Y lo que es muy común en todas las fracturas es la criptación. Obviamente un paciente va a tener mucho dolor y al tocar la pirámide nasal, pues tenemos que hablar con ellos y decir, le va a molestar, pero es necesario hacer exploración. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos siempre para nuestros pacientes? Biometría hemática, química, TPPT y examen de la lámina. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestros pacientes requieren cirugía o quieren o requieren reparación de las fracturas. La imagen. Algunos textos dicen que no son importantes o no son tan importantes porque son evidentes las lesiones. Pero recuerden, la gran mayoría son casos médicos de grande, sobre todo como han sido paralizados por terceros. Y entonces hay que documentar. ¿Por qué? Porque atrás de eso quizás hay un juez que va a pedir las pruebas. Y entonces tenemos que pedir un perfilograma que es lo más común. Bates, cálculos y placas o cruzales, pero nosotros normalmente tenemos el estándar que es la tomoterapia computadora. Sin embargo, siempre debemos de pedir un perfilograma. Porque en este programa, de acuerdo a la densidad de la imagen, vamos a ver claramente cuál es la separación de los dos. Y llegamos al tratamiento. Bueno, todas las fracturas son quirúrgicas. ¿No? Algunas bastan con tratamiento médico, que es más hacer nada más la filiación. Otras, nada más se requieren dar antiinflamatorios, analgésicos, pero otras, la gran mayoría, sí requieren de tratamientos quirúrgicos. En el tratamiento médico, debemos de regresar, como ya sabía que son algunos exámenes de cabeza y cuello, porque muchas veces puede haber lesiones también en cuello y nosotros podemos agravarlos si no tenemos el suficiente cuidado. siempre debemos de buscar un probable absceso o formación de un absceso en ser un masaje. ¿Para qué? ¿Para maniobras? Si está la revisada en la nariz, haciendo maniobras de contrafractura, por eso lo planteamos. Pero además, no nada más con las maniobras, tenemos que también estabilizar esa filiación de la sangre. ¿Y cómo la estabilizamos? ¿Qué hace un constructor de casa cuando va a poner el colado? Pone algo que no soporte. Porque está inestable y si no pone esto, lo más seguro es que su techo quede todo el colado. Es igual. Tenemos que tener algo que soporte esa pirámide nasal para que no obtenga que eso se llama un taponamiento nasal. Nos conformamos con esto, no, también ponemos un vendaje y algo que le dé también soporte al dorso de nuestra nariz. Eso lo dejamos más o menos entre esas siete días lo recomendamos y yo siempre digo que es siete días. Pero una gran cantidad de nuestros pacientes sí requieren cirugía. Por eso es que recomendamos eso. Ahora, la cirugía no necesariamente tiene que ser de inmediato. Lo que debemos de cuidar de inmediato es el séptomo nasal contra la menorragia. aliviar el dolor. ¿Y por qué creen que la cirugía no es inmediato? Porque hay una gran cantidad de edema. Entonces, no podemos valorar en forma adecuada a nuestro paciente que tenemos que esperar. ¿Cuáles fracturas vamos a sugerir aquí, Borja? Las fracturas múltiples fragmentos o conminutas cuando intervienen otras estructuras como la órbita o bien el maicilar. Pero aquí no entramos solo, entramos en el tabernito que el ritmo es combinado, entramos con el maicilopasiano con la cirugía de órbita. Tampoco debemos de abarcar algo que no estamos manejando, que no manejamos con expertes que tienen estos dos compañeros, los maicilopasiales y los cirujanos de órbita. Entonces, tenemos que siempre caminar con ellos hacia el quirófano y preparar a nuestros pacientes. Nosotros recomendamos que las cirugías finales sean seis meses después. Es decir, ¿por qué? Porque normalmente si recordamos la primera fase de cirugía en los 21 días entonces están también devascularizados los pacientes. Tenemos que esperar a que pase la segunda fase de cirugía que dura aproximadamente tres meses para que dentro de la tercera fase que es ya de resolución ya cuando no está tan vascularizado el área para evitar un sangrado durante la reconstrucción de los dos pacientes. En cuanto al pronóstico va a depender de la seguridad del trabajo. Nunca hay que decir bueno para la vida y bueno para la emoción y bueno para la estética. Siempre debemos decir o quedarnos con la palabra de crece el bajo a evolución crece el bajo para la estética muchos pacientes y la gran mayoría de ellos esperan a que le restituyamos la imagen a la colatería que muchas veces es imposible. Y eso es lo que hacemos en ocasiones. En muchas ocasiones a nivel del consultor o del tratamiento médico médico ¿verdad? Algo de quirúrgico ¿por qué? Porque estamos en el tratamiento instrumental estas piensas que se llaman piensas de ash vean hasta donde tienen que llegar. En vivo no lo puede apoderar a nuestros pacientes tenemos que tener un cierto protocolo hacemos maniobras de contra fractura si está hundido tenemos que levantar si está lateralizado tenemos que llevarlo hacia el área o hacia la línea media o hacia el área contrario de donde está lateralizado la pirámide de la sal con anestesia local y propietario con los saludores hacia el gran mismo palatino en el piso hacia el pecho de hidrocaína podemos inyectar también la institución de la enfermedad y aquí empezamos la reducción con las piensas posteriormente la gran mayoría que va a presentar pues normalmente nos ha sangrado estamos haciendo estamos reduciendo una fractura que va a ser que nos va a volver a sangrar y entonces tenemos que controlar la hemorragia con un tapuramiento el cual también nos va a servir para qué para alejar la nariz y los que nos procedemos también ponemos la aplicación externa los antibióticos analgésicos sanctoratorios y dejamos esto por una transformación en los de 6 a 7 días a que el mundo igual se retira pero no todo es así es así de 62 años llega a nosotros con una fractura pero no una fractura simple pero una fractura con fuerza pero una fractura de órbita por lo tanto tengo que andar dentro de los compañeros de órbita que inició su padecimiento al encontrarse jugando al fútbol y su propia elección aunque le pegan a veces una patada una botella cosas graves en el medio y hago pérdida del estado de alerta pero sí tiene una epistaxis en cantidad de órbita de órbita vean que por todos los criterios que estamos en que no les hay matemáticas periodobitarios porque tenía también de órbita vean el enrojecimiento también de la espirió de órbita no se aprecia la enfermedad porque está ocurriendo muchas veces tenemos que fijar toda fractura si no se pica hay dolor eso también lo puede si no tomamos fotografías médicas siempre con la utilización del paciente por eso es que no tiene un ruido de los ojos si no tenemos que lo que de los ojos pero en la situación teníamos una autorización firmada del paciente y lo sometemos a una reconstrucción nasal antes previamente preparábamos también y vemos aquí la fractura el piso de la órbita un hemoceno una desviación es decir corroborando el hemoceno la desviación y finalmente es así el polvín entró a preparar el piso a pesar de lo que hicimos vean por eso es que el cromóstico nunca debemos decir bueno para la estética nuestro paciente afortunadamente quedó muy satisfecho desde el punto de vista funcional con una buena respuesta estética y también sin el tratamiento de ninguno de los músculos de la orden y esto es pues lo que hacemos o el tiempo como abordamos las fracturas mensales recordemos que los niños siempre tenemos que tener especial cuidado porque que significa que no tienen una deformidad aparente pero si tienen una deformidad aparente y muchas veces no se diagnostican en forma adecuada porque radiológicamente tampoco existe violencia entonces esto es mucho de clínica aquí si tiene mucho de clínica el segundo punto la gran mayoría de los pacientes llegan los fines de semana los fines de semana también llegan como alcoholizados entonces otra de las cosas es primero controlar el estado de alcoholizado de nuestros pacientes y después revisarlo nunca entendemos revisar un pacífico alcoholizado primero porque se puede sentir agredido en su persona con dolor y puede tratar también de agredidos a nosotros entonces es una cosa que debemos tener cuidado tercero siempre tengan los consentimientos informados cuarto siempre también tengan las fotografías ¿para qué? porque nunca sabemos cuando va a ser un médico legal en donde a veces tenemos que ir a declarar ante el ministerio público o ante el puesto continuante y cuarto también sirve ¿para qué? para documentar los casos ante las casas aseguradoras entonces es muy importante que siempre tengamos puesta en mente las cuestiones legales a veces a veces o la gran mayoría las pasamos por actores médicos no se nos olvide que estamos sujetos también a nuestras leyes entonces es muy importante siempre pidan la autorización de tocar a sus pacientes si son menores de edad que estén familiar si son mujeres siempre se presenten con ustedes ¿por qué? porque viven en un estado emocional alterado entonces no sabemos cómo vaya a responder nuestro paciente en ese momento si no viene acompañado por alguien que esté siempre el vigilante o alguien de trabajo social es muy frecuente y hemos tenido inclusive o hemos tenido algunas lecciones a nuestros personas y a nuestras autoridades cuando tenemos un reclamo de un paciente entonces también esas cosas hay que tener mucha duda no sé si existe alguna pregunta a esto respecto en el caso de un niño que tiene una cultura nacionalista también sería esta cirugía o hay que esperar que crezca porque siempre hay esa conclusión de que como el niño no se opera si no tiene una enfermedad muy amplia hasta que ya quiera estar así muy buena pregunta doctor mire había un cierto criterio vamos a hablar de los años 70's 80's en nombre de ciencia que a los niños no había que tocar justificamente de la nariz la pregunta es sobre una fractura hay que recordarlo si es y máximo si tiene un hematoma si no operamos esta criatura lo más seguro es que va a tener una reformidad posterior a la fractura no por la fractura en sí sino por la formación del hematoma que se puede ver infectado y tener una necrosis vascular de su salud recordemos que en los niños sin el adulto un tercio es calcular entonces la formación del hueso todavía no es tan compleja como en el ánimo repelitoral hay una gran cantidad de patina entonces el daño es más intenso entonces forzosamente si hay un hematoma hay que operarlo como son niños no van a tolerar una anestesia local entonces tienen que entrar a quirófano ya está bien quirófano se reparará lo que se tiene que reparar si abrimos si hacemos el septum si exploramos todo dejamos el hemaje y no componemos todo lo dejamos con antiguos este concepto se ha perdido ya en años vamos a decir de los dos mil para acá entonces ¿podemos hacer el inocentum las tiendas menores? sí ese concepto de que había de que no tocar los procesos de crecimiento ha quedado atrás debemos de tener nada más los cuidados pertinentes de no ser tan agresivos distinto a que no se hagan entonces esto esto ha ido cambiando de forma actualmente hay una especialidad inclusive que se llama otorrinoperiatría bueno pero esos son los conceptos ellos operan niños de cualquier edad y de todo nariz obviamente garganta y oído es decir es un autorritmo en chiquito como yo les digo pero si están bien preparados nuestros autorritmos debemos de saber operar niños adultos entonces por eso es que estoy un poquito en desacuerdo pero si ya son cuestiones de temas que a veces manejamos en la sociedad de otorrinol pero si ese concepto de no operar niños ya quedó atrás entonces no tengamos el temor de que esperemos que someter a un tratamiento quirúrgico o trigonal neumológico lo tenemos que hacer muchas gracias alguien la doctora Carmen Mejía un traumatismo en cara acabo de tener dos pacientes que uno lo compartimos interconocita con ustedes la niña que se se llevó la media y la cara tenía un hemoceno no se detectó fractura ¿es seguro que encontrar el hemoceno si que tiene un traumatismo de cara? si normalmente posiblemente si había una fractura que no llegamos a precisar para que el seno o un hemoceno se presente es muy raro que la sangre penetre de la fosa hacia el interior del seno no es posible pero si es muy difícil normalmente esto es por una alteración en cuanto a la mucosa o arrancamiento el hemoceno como tal si no hay fractura visible la dejamos y lo dejamos se resuelve en forma espontánea si hay una fractura si hay una fractura en el momento de que se realice la fijación como de dos mil cajas o de que tengamos en la mano entonces en ese momento cuando se hace el hemoceno recordemos que nosotros tenemos un momento la mucosa es una mucosa de la nariz y el seno es una mucosa del tipo de un epiperio respiratorio entonces mueve si es capaz de mover el mojo pues también mueve la sensación aquí lo único nada más hay que estar al pendiente es el sitio de la epistaxis o el sitio del hogar ¿qué otra causa? pues el mismo traumatismo pudo haber dañado las arterias posteriores entonces tenemos que tener cuidado en el tipo de pacientes en el sitio o en el sitio a veces tenemos que meternos y hacer cirugía nos cómica para el control de la enfermedad